En el capitalino cine de 23 y 12, la Universidad de las Artes ha abierto un espacio de debate en torno a las jornadas de la decimocuarta Bienal de La Habana, una cita que propicia la confluencia entre múltiples disciplinas. Temas relacionados con las investigaciones desde el arte, la comunidad, las oportunidades y desafíos para su comercialización, el artista en el contexto social, sus plataformas de socialización han motivado los debates en este espacio de confluencia entre profesores y estudiantes, una cita a tono con el precepto curatorial de la Bienal Futuro y Contemporaneidad. Es un evento que casi siempre se prepara desde el propio departamento de estudios teóricos pero siempre con precisamente esa mirada hacia un espacio más diverso. Siempre intentamos incluso que se abra al resto de las carreras, o sea, del resto de las facultades que son las diferentes manifestaciones y a espacios que estén fuera del espacio físico de la Universidad y bueno, del espacio también simbólico y conceptual que se genera en el entorno cotidiano y social. Y desde la investigación se transversalizan todos los procesos de la Bienal, desde la curaduría de sus conceptos, los espacios galerísticos y el diálogo con la comunidad. Nada es al azar, todo es resultado de largos procesos de estudio que abarcan incluso el periodo de varias ediciones. El evento teórico, aun con diferentes nombres, siempre ha sido una premisa de la Bienal de La Habana desde su primera edición, que comenzó precisamente con un evento teórico sobre LAN en 1984. Fue el evento, es decir, las ponencias sobre LAN fueron los que abrieron esta historia del evento teórico en la Bienal de La Habana y de hecho, revisando la historia, pues siempre ha habido un evento que acompaña cada edición de la Bienal, precisamente porque la Bienal no está concebida como una exposición, sino como un proyecto de investigación. Las curadurías incluso parten precisamente de la idea de la investigación. Investigación de contexto, la investigación de fenómenos específicos que parten de la... que es decir, que tienen su reflejo en el arte, pero que vienen del reflejo de lo que es la sociedad, de lo que son los problemas contemporáneos y cómo el arte asume cada uno de esos problemas. Hasta el próximo 30 de noviembre continúa abierta en la sala transitoria del Museo Nacional de Bellas Artes la muestra a memoria que honra la condición de la Premio Nacional de Artes Plásticas 2019 de Lesbia Bentumois. Más allá de un tránsito por sus obras, revisitamos la intensidad de una vida creativa y la constante inquietud de su autora. Todo el mundo pensaba que yo iba a ser una retrospectiva pensando en la palabra memoria. Y yo pensé más en una antología, porque una antología me traía a la memoria los momentos en que yo produjo algún cambio. Yo he guardado de cada momento las piezas que para mí generaban como una propuesta para que yo cambiara en la próxima hora que hacía. Organizado por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas y el Museo Nacional de Bellas Artes el diseño museográfico se articula en dos espacios. El primero propone un acercamiento íntimo y profesional al artista. El segundo, obras entre los años 1960 y 2020. La decimocuarta Bienal de La Habana anuncia para sus próximas jornadas la apertura de algunas muestras visuales en espacios galerísticos de la capital. Nosotros estaremos acercándonos a algunas propuestas que abren sus puertas de forma colateral. Aquí nos vemos.